Escorpión, ¿qué tal que empecemos ahora a dejar de sufrir o por negocios que no funcionaron y que definitivamente tique con las tenacitas cortar con ellos y dejarlos caer? O también por relaciones de pareja que no están funcionando, no estoy diciendo de matrimonio, también pueden ser amantes y hay distintas clases de amantes. Están las personas que son amantes que las llevamos a los cócteles para que las conozcan. ¿Por qué? Porque de pronto causamos envidia. Están aquellas que no llevamos a ninguna parte por dos razones, o porque son secretos y no queremos que nadie las conozca o porque no queremos que nadie nos las quite. ¿Cuál de los dos? Pues sea lo que ustedes los atraiga, y estoy hablando de amantes, eso que los está a ustedes apasionando ahora, sea trabajo o relaciones personales o temas, ténganle cuidado porque de pronto los puede llevar por un camino que no es. Recuerden que el camino al cielo dicen que está emperado de buenas intenciones.